El gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, dirigió un mensaje político en el que habla de la diversidad partidista que gobernará los 106 ayuntamientos del estado. Dulce María Sauri Riancho, exgobernadora de Yucatán, manifestó que son algunos de los sucesos políticos que se dieron en esta jornada electoral que deberán analizarse. El excandidato a la Alcaldía de Mérida por el partido tricolor, Nerio Torres Arcila, emite un mensaje agradeciendo a los preistas que estuvieron recorriendo junto con él las calles. Esto y más hoy en Notivisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una servidora Ivete Carrea les agradece su atención a este espacio creado para que usted esté bien informado de todo lo que acontece en el estado. Antes de ir de lleno con la información, les queremos decir que también nos puede visitar en nuestro periódico virtual www.noticiascanaldies.com, donde usted podrá encontrar la información de todo lo que acontece en la península. Y ahora sí vamos con la información. Les comentamos que el gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, dio una rueda de prensa en donde hace un exhorto a trabajar con unidad y pluralidad por Yucatán. Esto después de los resultados que se dieron en los comicios de la semana pasada. A una semana de las elecciones y una vez concluida la entrega de constancias de mayoría, el gobernador Rolando Zapata Bello dirigió un mensaje político en el que habla de la diversidad partidista que gobernará los 106 ayuntamientos del estado y ofreció investigar y sancionar a los responsables de los hechos violentos registrados durante la jornada electoral. La oficina de prensa del Palacio de Gobierno citó a los medios de comunicación a las 7 de la mañana para cubrir el mensaje del mandatario, en el que también reconoció la participación de los yucatecos en los comicios. Hoy podemos afirmar que tenemos una estabilidad democrática con bases sólidas. Y en ese mismo marco debo expresar que los hechos violentos atípicos en nuestra entidad que se presentaron en el marco del proceso electoral serán investigados y sus responsables castigados. Este tipo de hechos no se deben volver a repetir. La armonía política y social en nuestro estado son prioridades vitales. Yo haré mi parte en la desigualdad. La democracia indica tanto es sólida, vigorosa y tiene ante sí un brillante gobierno. Esa es mi absoluta convención y compromiso. Asimismo, en torno a las diputaciones federales en las que su partido, el PRI, ganó los cinco distritos, Zapata Bello señaló que en esta elección intermedia, los yucatecos manifestaron su apoyo al proyecto que hoy gobierna. Al referirse al Congreso Estatal, ofreció respeto a todas las fuerzas políticas que tendrán representación en la próxima legislatura. Mi gobierno no tendrá pretextos para cumplir con la ciudadanía con los compromisos que ha adquirido. También en las elecciones legislativas hay un gran resultado de pluralidad. Tendremos un Congreso del Estado con una implicación inédita por la dimensión de seis partidos políticos. A cada uno de los actores legislativos de Yucatán, a cada uno de los resultados y su refugio aparcadas, les conozco un diálogo fraco con respeto a la pluralidad emanada de las mujeres. Durante su mensaje, Zapata Bello también habló de las siete fuerzas políticas que gobernarán en Yucatán en los próximos tres años. En todo caso, y como gobernador de todos los que vivimos en Yucatán, asumo con acto positivo y constructivo mi responsabilidad de trabajar con los apuntamientos de nuestro Estado, sin importar su partido de origen o ideología. En su momento, abrir las puertas mediadas con el trabajo coordinado que sean necesarias para que las instituciones estatales y municipales sean necesarias. Además, sumemos esfuerzos que sirvan al bienestar general de la población. La obligación de servir y hacerse Yucatán prospera y nos une más, mucho más, que cualquier diferencia ideológica que debe existir. Al finalizar su mensaje, el mandatario invitó a los yucatecos a que una vez terminada la condienda electoral den paso al trabajo institucional y a la suma plena de esfuerzos a fin de iniciar ahora una segunda mitad del 2015 de trabajo aún más fuerte y comprometido. Exhortó a los actores políticos a trabajar todos por Yucatán por encima de las diferencias y aprovechando la estabilidad política para convertirlo en un activo para el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la creación de empleos de calidad. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Norte y Visión. De igual manera, Dulce María Sauri Riancho, exgobernadora de Yucatán, habló sobre las elecciones intermedias que se dieron en Yucatán, en donde el pueblo fue el ganador, según su información. La amplia participación de los yucatecos, la irrupción de nuevas fuerzas políticas en el escenario político del Estado y los hechos violentos que se registraron antes y durante las votaciones, son algunos de los sucesos que hay que analizar como parte de los resultados del proceso electoral, manifestó Dulce María Sauri Riancho, exgobernadora de Yucatán. La exmandataria dijo que fue una elección en la que se puede decir que ganó el pueblo yucateco. Tuvimos la más alta participación electoral de todo el país, estamos hablando que casi el 70% de los yucatecos con derecho de votar lo hizo. Segundo, el PRI ganó la mayoría de las posiciones en disputa, las cinco diputaciones federales, eso es particularmente importante, 13 de los 15 distritos y no pudo ganar Mérida, que es obviamente lo más llamativo o sobresaliente a nivel municipal. Y en varios municipios del Estado se registró lo que ya es un fenómeno prácticamente de las elecciones, que es la alternancia. Municipios ganados por un partido político que a la siguiente elección son derrotados y sustituidos. Sauri Riancho indicó que un hecho destacable fue la victoria del Movimiento de Regeneración Nacional en el políticamente importante municipio de Valladolid y su llegada al Congreso local. En torno a la violencia que se registró en varios municipios del Estado, previo y durante la jornada electoral del domingo pasado, Sauri Riancho dijo que si no se toman las medidas necesarias se podría agudizar en 2018. No está en nuestra cultura política que esto suceda, cuando menos en los últimos 30 años. Tenemos que preguntarnos qué está fallando, qué está propiciando que el día de la jornada electoral haya dos jóvenes muertos en Temash. Tenemos que pensar qué sucedió para que se quemen boletas electorales en varios consejos electorales municipales y corregirlo de inmediato. No es algo que podamos simplemente dejar como parte del anecdotario de los incidentes de una campaña. Agregó que los partidos políticos tienen la obligación de exhortar a sus militantes a la manifestación pacífica de las diferencias y las autoridades deben sancionar a los responsables de estas agresiones. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Rompe el silencio que había guardado el candidato a la Alcaldía de Mérida por el partido tricolor Nerio Torres Arcila. Veamos qué fue lo que dijo en este comunicado. Luego de conocerse el cómputo oficial que dio triunfo a Mauricio Vila como candidato electo a la Alcaldía de Mérida, el ex candidato a la Alcaldía del PRI Nerio Torres Arcila emitió un mensaje este domingo agradeciendo a los priistas que estuvieron recorriendo las calles llevando su mensaje. En el escrito, Torres Arcila se manifiesta respetuoso de los resultados de las autoridades electorales y reiteró que su única preocupación es que le vaya bien a la ciudad, que se logre una Mérida que todos desean heredarle a sus hijos. Agradeció la confianza de su partido por haberle brindado el honor de ser su abanderado en esta contienda. También agradeció a su familia y a todos los ciudadanos que creyeron en su propuesta. Por último, dijo que mantiene la frente en alto con la satisfacción de saber que compitió en la campaña de manera propositiva, dando lo mejor de sí, demostrando que los puestos pasan, pero las amistades perduran. Y después de que se hiciera oficial el nombramiento de Mauricio Vila Dosal para ocupar el puesto de la alcaldía meridana, Notivision captó las impresiones de algunos ciudadanos. Veamos qué fue lo que dijeron. Confiamos en que el nuevo alcalde cumple sus promesas de campaña y no se queden en el olvido, como ha sucedido con otros políticos, señalaron meridanos en un sondeo realizado por Notivision. No espere que se lo estén diciendo, sino que a ver si tiene valor moral para que cumpla lo que esté prometiendo en toda su campaña o lo que haya dicho. Ojalá y cumpla. Si no, así como lo pusieron, lo podemos sacar de nuevo también. La verdad no me mejora nada. Solo suben un puesto y ya está, pero es lo mismo. No cambia nada. Seguimos igual todos. En cuanto a las calles, baches, inseguridad, drenaje no hay. Así subo un partido, sea PAN, PRI, el que suba es lo mismo. Son gente que está enferma de poder nada más y no ve por la ciudadanía. No creo que cambie nada. La situación sigue igual. Mientras no suban un salario, no se aumenten las prestaciones de los trabajadores. Todo hace igual. No creo que haya mejoría. Es el mismo partido que está. Si hubiese subido el PRI, peor sería. Todos roban, pero no hacen provecho por la ciudad. Los entrevistados comentaron que el nuevo LIL tiene que mejorar los servicios de pavimentación, alumbrado, bacheo y seguridad. Por ejemplo, el alumbrado público, lo que es el servicio de autobuses y todo eso es indispensable para nosotros. No sé. No creo lo que hace falta. Es lo que hay ahorita en la ciudad y todo. Lo que es el bacheo y todas esas cosas. Sí, lo del transporte igual que es muy necesario. Sí, varias cosas que ahorita no me viene a la mente, pero sí, varias cosas necesitamos. Ahora que este candidato, o sea, el que se haya quedado, pues, vea todas las necesidades que hace falta acá en la ciudad y igual en los pueblos, en las haciendas y todo. Necesidades hay varias, este, principales en la ciudad, los drenajes, las calles, los baches, más que nada eso. Mire más por lo que es los drenajes y todo eso, ya que cuando llueve, pues se acumula bastante. Seguridad bastante, que dejen de haber tantos en Paseo de Montejo y pongan más en las colonias. Con imágenes de Víctor Bicap, Georgina Vazelis, Notivision. Al regresar del corte, les tenemos la información de la impugnación que quiere hacer el Partido Acción Nacional por las Diputaciones Pluneminales. Ya estamos de regreso, de igual manera les invitamos a que nos visite en nuestras redes sociales, buscándonos como Noticias Canal 10 Yucatán, donde usted podrá encontrar toda la información y también podrá interactuar con nosotros. Continuando con la información, les comentamos que el Partido Acción Nacional impugnará la diputación plurinominales, ya que debieran corresponderle de acuerdo al número de votos, por lo cual se sienten que se violaron sus derechos. Candidatos a diputados locales del Partido Acción Nacional, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues afirman se les violaron sus derechos al hacerlos a un lado en la prepartición de diputaciones plurinominales, cuando ellos les correspondían de acuerdo al número de votos que lograron. El excandidato a la diputación local del 13º Distrito, Rafael Montalvo Mata, señaló que están de acuerdo con los principios de igualdad de paridad y de género, y protección de grupos vulnerables, sin embargo afirma se violaron sus derechos políticos electorales. Dijo que es lamentable que el Congreso o el Estado no tenga ninguna representación del interior del Estado. Al meter la lista de candidatos a diputados plurinominales con equidad de género, y al meter la lista también de candidatos a diputados locales de mayoría con equidad de género. Por su parte, el excandidato a la diputación local del 15º Distrito, Moisés Rodríguez Briceño, indicó que están en desacuerdo con la resolución que emitió el IEPAC, ya que se trata de una cuestión de legalidad y respeto a los 94.204 votos que obtuvieron en los distritos 15, 10 y 13, en los que hay 49 municipios, de los cuales 13 fueron ganados por candidatos a presidentes municipales del PAN, que equivale al 50% de los municipios que gobernarán. Que los candidatos aquí presentes no estamos de acuerdo con el criterio empleado para la aplicación por los motivos que a continuación detallaremos. Y se trata de los siguientes puntos, se usaron en forma incorrecta diversos tratados internacionales para la protección de las mujeres y grupos vulnerables y de los principios de equidad de género y paridad. Toda vez que esa aplicación que realizó el IEPAC transgrede el principio de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política. El tercer afectado es el exalcalde de Buxotz, Manuel Argaez Cepeda, candidato a la diputación local del 10º Distrito. Con imágenes de Víctor Bicap, Georgina Vazelis, Notivision. En otros temas, en una rueda de prensa, Oscar Brito Zapata, secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Estatal, informó que están a la espera de que se dé la resolución sobre las regiduras plurinominales para Mérida. Morena está a la espera de la resolución del Tribunal Electoral de la Federación ante la impugnación que presentó Octavio Carrillo Pérez por considerar que el partido violó los estatutos en la conformación de la lista de regidurías plurinominales para Mérida. Cabe recordar que Carrillo Pérez impugnó debido a que según no se respetó el proceso selectivo, en el cual se le había insaculado para ocupar el primer lugar de la planilla previsto en la convocatoria, y ese sitio se le otorgó a Londra Alvarado Leiva. En rueda de prensa, Oscar Brito Zapata, secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Estatal, señaló que el proceso fue claro y no hubo nada por encima de nadie, y su partido respetará la decisión del trife. Mencionó que Morena siempre estará en el margen del diálogo y el respeto, y dijo que hablar de males entendidos o actitudes mañosas sería estar especulando. No se está peleando porque no hay ningún pleito, es una cuestión meramente jurídica, una confrontación de ideas. La cuestión de la Sala Superior es una resolución que de hecho contradice a la que se había dado en una primera instancia en el Tribunal Estatal, y pues así como se llegó a la Sala Superior, siguiendo su curso jurídico, va a llegar a la Sala Superior, y allá veremos, a partir de ese momento podremos dar una declaración ya más concreta. Recordó que la tercera sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Jalapa, Veracruz, determinó modificar la sentencia emitida por el Tribunal de Yucatán, efecto de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado realice el corrimiento respectivo para registrar a Regino Octavio Carrillo Pérez como candidato a regidor de Morena por el principio de representación proporcional en el primer lugar de la lista, es decir, con el lugar número 12 de la planilla correspondiente. Indicó que la situación jurídica continúa y esperan que en las próximas semanas ya se emite una sentencia. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitilaco, Notivisión. Y mientras tanto, la equidad de género se vio presente en el resultado que se pudo ver sobre los cargos de las próximas legislaturas. Diputadas del Congreso del Estado avalaron que la siguiente legislatura contará con 12 mujeres, lo que garantiza la equidad de género en este recinto. La diputada y secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, Elsa Sarabia Cruz, destacó la importancia de que más mujeres se adentren en la política y garanticen mejores leyes a favor de este sector. Pues bueno, a partir del momento de la reforma político-electoral que nos dio la oportunidad a las mujeres de participar y de que nos dieran la certeza, pues para mí es un orgullo que mujeres estén ocupando los cargos de elección. Por su parte, la diputada María Yolanda Valencia Vález avaló la equidad de género en la próxima legislatura, pero aclaró que no está de acuerdo con la designación de las curules plurinominales. Me parece muy bien en el sentido de que se les dé espacios a las mujeres, más no me parece y en lo más mínimo la intención que tuvo el IEPAC en un momento dado, ya que yo creo que democráticamente le correspondía a personas que realmente tuvieron muchísimos más en el interior del Estado para ocupar esos espacios. No estoy de acuerdo en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque yo creo que por repechaje hay una legalidad sobre ello y sobre ello se debe de trabajar. No sé si fueron regalos o fueron acuerdos, pero sí te puedo decir que no estoy de acuerdo con lo que sucedió. Cabe señalar que la próxima legislatura estará conformada por 13 hombres y 12 mujeres. Con imágenes de Adrián Castillo, Merri Gómez, Notivisión. Se aproxima la fecha para poder elegir al próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para el periodo 2015-2020. Vamos a ver cuál es el proceso y cuántos son los postulados para ocupar este puesto. El Congreso del Estado recibió seis propuestas por parte de instituciones educativas, asociaciones civiles y cámaras empresariales para elegir al próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para el periodo 2015-2020. Entre las propuestas resalta José Enrique Goffayud, quien actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de la CODEI, quien fue avalado por 47 instituciones educativas, asociaciones civiles y el sector empresarial. Asimismo, tres organismos respaldan a José Inés Loría Palma, un organismo postula a Juan Gabriel Ucán López, y tres organismos proponen a Valentín Antonio Rivas Miranda. Asimismo, dos organismos postulan a Elsie de Atocha Ripoll Gómez, un organismo presenta como candidato a Miguel Castillo Martínez, quien fue presidente hace unos años del INAIP. En sesión de trabajo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado, su presidenta Elsa Sarabia Cruz informó que se analizará y revisará la documentación presentada, tanto de los candidatos como de los organismos postulantes, en caso de que les hiciera falta cubrir algún requisito, se les notificará y tendrán un plazo de 48 horas para subsanar dicho requerimiento. Para el caso de los candidatos a integrar el Consejo Consultivo de la CODEI, se recibieron tres propuestas, avalado por dos organismos, Jorge Luis Canchez Camilla, y respaldados por un organismo respectivamente, José Luis Sánchez González y Juan Francisco Rosado Lara. Cabe señalar que tres consejeros en funciones solicitaron su ratificación para un segundo periodo, ellos son María del Carmen Jurez Sejín, Marcia Noemí Lara Ruiz y María del Pilar Larrea Peón. El sábado cerró el plazo para que organismos presenten sus propuestas, para elegir al próximo ciudadano que encabezará la CODEI y que reemplazará al actual titular, Jorge Victoria Maldonado. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa comercial, pero le invitamos a que continúe con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con más información. Les comentamos que el mercado Lucas de Galvez tiene ya cinco meses que está en plena remodelación. Vamos a ver cuál es el avance que tiene hasta el momento. A cinco meses del inicio de las obras de rehabilitación del mercado Lucas de Galvez han concluido los trabajos de instalación de pisos, la red de distribución de energía eléctrica, agua potable en el pasillo 1 y 2 de este centro de abastos. En un recorrido realizado por las cámaras de notivisión, se constató que los trabajos de pintura de los locales del pasillo 1 y 2 han concluido y ahora se está trabajando en instalación de lámparas en dichos espacios. Asimismo, se registra avances en la construcción del nuevo edificio en la antigua zona de carnes que tendrá dos niveles para albergar a los locatarios. El área de zapateros aún no registra avances, pues los pisos, techos y cableado se encuentran en pésimas condiciones. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión. Mientras tanto, locatarios del mercado Lucas de Galvez hablaron sobre las variantes que han tenido los precios de algunos productos de la canasta básica. La cebolla, tomate y huevo son los productos que han incrementado significativamente en lo que va del año. Así lo manifestaron locatarios del mercado Lucas de Galvez. En un recorrido realizado por el centro de abastos, se constató que los precios de estos productos varían y en el caso de la cebolla la pueden conseguir entre 10 hasta los 12 pesos, el tomate de 9 a 12 pesos. Por otro lado, en este mes el huevo ha registrado un leve descenso en su precio, pues de 30 pesos que costaba el huevo limpio, ahora el kilo está a 27 pesos y el kilo de huevo de segunda de 25 pesos pasó a 23 pesos. Asimismo, se puede observar que el limón, que en abril alcanzó un precio de hasta 60 pesos el kilo, ahora el kilo cuesta 3.50 pesos. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivision. Cambiando de tema, les comentamos que se destaca la participación de adultos mayores que estarán compitiendo para poder ir a los Juegos Nacionales que se celebrarán en octubre próximo en Aguascalientes. De 200 adultos mayores participan en los décimos terceros Juegos Estatales Deportivos y Culturales que realiza el INAPAN en el Estadio Polifuncional. Los participantes compiten en diversas disciplinas como ajedrez, cachibol, caminata, lanzamiento de bala, dominó, entre otras. La delegada del INAPAN, Minelia Cantolara, señaló que los ganadores de estos encuentros deportivos y culturales que concluyen el viernes próximo, representarán a Yucatán en los Juegos Nacionales que se celebrarán en octubre próximo en Aguascalientes. Yo creo que vamos muy bien, he visto cómo han estado entrenando los adultos mayores, no me queda ninguna duda de que o mejor llegar a la meta del año pasado o mejorarla. Esa es nuestra intención. Mencionó que los adultos mayores han tenido importantes resultados en estas justas deportivas a nivel nacional. El año pasado fue una delegación de 86 adultos mayores. Este año calculamos que va a ser lo mismo porque en todas las disciplinas hubo el mismo número de inscripción, aumentaron nada más algunas disciplinas. ¿Cómo les ha ido los Juegos Nacionales? Casualmente, es lo que comentábamos hace rato, con mucho orgullo podemos decir que el año pasado solo en una disciplina no ganamos, que es cachibol, pero porque los del norte están un poquito más altos que nosotros los yucatecos, pero en todas las disciplinas ganamos medallas de oro, plata y bronce. Rompimos los récords que se habían traído en años anteriores. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Don Mitilaco, Notivision. Realmente son un ejemplo de vida estas personas. Y bueno, el llegar a ser un adulto mayor no quiere decir que la vida se detenga, por lo cual ellos piden mayores oportunidades de poder ser útiles y continuar laborando. Esto fue lo que manifestaron ante cámaras y micrófonos de Notivision. Adultos mayores consideraron que aunque hay un mayor respeto hacia sus personas, manifestaron que la falta de oportunidades laborales sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrentan. No, oportunidades, no. No recibo oportunidades. Es que, pues, yo tengo, ¿cómo se llama? Soy jubilado. Y dicen que todo, hasta la otra, no me lo dan el de 70 y más, que porque tiene uno una pensión y que ya no. Te dicen, ya después de 60 años no hay trabajo. Sí, es ya... No nos toman en cuenta por la edad. No, porque somos mayores. No sé únicamente los cerrillitos, son los únicos que veo que están trabajando, ¿no? Pero, pues, no sé qué cosas, qué requisitos le pedirán o algo, no sé. La verdad no sé. En un sondeo realizado por Notivision, señalaron que la edad no es un impedimento para trabajar y aportar a la economía familiar. Definitivamente no. Entonces, nosotros podemos hacer las cosas. Nosotros, por ejemplo, que vamos al DIP, hacemos activación, hacemos la mente, ¿no? Las terapias, como dicen los maestros, jugamos y todo, que lotería. Entonces, no es un obstáculo ser adulto mayor. De ninguna manera, a menos que físicamente esté impedida la persona. Por lo demás, pueden trabajar perfectamente bien y aprovechar su experiencia. No, la verdad no, yo estoy tranquilo, siempre pienso, o sea, a mi mente es realista, va. Seguir adelante. De acuerdo a nuestra edad, pues, es cierto que merma algunas cualidades, pero seguimos adelante. Señalaron que también hace falta mayores espacios deportivos y culturales para que los adultos mayores puedan desarrollarse integralmente. Que nos den la oportunidad de participar, pues, en actividades como el baile, gimnasia, esas cosas que nos den, para que, y, ¿cómo te diré? Para que no estemos sedentarios, sino que tuviéramos actividad. Que generalmente el adulto mayor ya no trabaja, no debe estar metido en la casa todo el tiempo. Hay muchas formas ahora, afortunadamente, de ocuparse de algo. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Rosa Castillo, Notivision. Con esta información tendremos que hacer una pequeña pausa comercial. Ya estamos de regreso y, bueno, queremos invitarlos a que nos visite nuestro periódico virtual www.noticiascanaldies.com De igual manera, en nuestro portal www.canaldies.tv donde usted podrá también disfrutar completamente en vivo nuestra programación o disfrutar de su programa favorito. Continuando con la información, les comentamos que el día de ayer se celebró el Día Mundial de la Donación de Sangre en donde se destacó que hay un incremento en la cultura de las personas que se acercan para hacer esta labor que salva vidas. En lo que va de la actual administración estatal, se ha incrementado en un 7% el número de donadores altruistas de sangre como resultado de las diferentes campañas para promover esta acción, manifestó Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, secretario de Salud. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, indicó que al año se promueven 48 campañas de donación en todo el estado. Desde la Secretaría de Salud, con estas campañas que hoy hemos estado realizando, hemos ido cambiando de un 4% que teníamos al inicio de la administración a un 11% de donadores altruistas. Esto nos muestra que vamos en el camino correcto. Se informó que en Yucatán se obtienen anualmente 38.000 unidades de sangre, de las cuales el 11% proviene de donadores altruistas. Al evento, realizado en la explanada del Hospital Agustín Orán, asistió el gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, acompañado de su esposa, Sarita Blancarte de Zapata, así como otros funcionarios estatales. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision. Esperemos que más personas se sigan sumando a esta labor. En otra información les comentamos que este 2015 no ha representado un buen año para los agregados a la Cámara Nacional de Comercio de Mérida, según reportó su líder empresarial. El primer semestre del 2015 no ha sido bueno para los comerciantes, pues la reforma hacendaria ha impedido que los empresarios realicen más inversiones, manifestó José Manuel López, frente a la Cámara Nacional de Comercio de Mérida. Asimismo, indicó que el consumo interno ha disminuido, por lo que muchos negocios están a punto de cerrar. Pero la reforma hacendaria ha sido inhibitoria de la inversión. Las restricciones que impone la reforma hacendaria, el mayor número de cargas y el exceso de regulaciones que conllevan una carga administrativa mayor, ha inhibido las inversiones y eso ha frenado también el empleo. El empresario dijo que debido a esta situación, se podría considerar que la primera mitad del año ha sido más mala que la del 2014. Sin embargo, López Campos señaló que esperan que lo que resta del año la situación mejore un poco. Esperamos que este segundo semestre haya una ligera recuperación por varias causas que sería conveniente señalar. En primer lugar, el dinamismo económico de Estados Unidos. Hay muchas empresas exportadoras. En Yucatán hay empresas que su producción está orientada a la exportación, las maquiladoras, por ejemplo, lo cual puede permitir que haya un incremento en el número de empleos, que a su vez se refleja en un mejoramiento del consumo interno. La depreciación del dólar que de nivel macro afecta a nuestro país, al turismo le beneficia porque se vuelve un destino más atractivo Yucatán y la península de Yucatán en general. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Liliana Hernández, Notivision. Y mientras tanto, varias empresas yucatecas dedicadas a la tecnología se siguen expandiendo no solo a nivel nacional, ya que se están posicionando en el extranjero, según declaró Jorge Solís Buenfuil, presidente de la Cana Yeti. El crecimiento de sus mercados en Estados Unidos y Latinoamérica ha permitido que el primer semestre del año sea bueno para las empresas de las tecnologías y la información, informó Jorge Solís Buenfuil, presidente de la Cámara del Ramo. Ha sido un buen año. Seguimos teniendo perspectivas de crecimiento. El tema de que las empresas de Yucatán se han puesto en la mira para exportar servicios hacia Norteamérica y hacia Sudamérica ha sido una muy buena estrategia de las empresas yucatecas y ya reportamos empresas que están desarrollando software para Estados Unidos o dando servicios para Estados Unidos o Latinoamérica. Señaló que esta condición se debe al buen trabajo que están haciendo las empresas yucatecas al exportar productos de calidad. Solís Buenfuil indico que, por el contrario, ha disminuido el trabajo para consumo gubernamental, pues las autoridades han dejado de invertir en tecnologías para mejorar sus procesos. Definitivamente la falta de gasto e inversión de gobierno ha hecho que muchas empresas de tecnología de información que están dedicadas específicamente a soluciones para gobierno tengan una disminución en sus actividades. Esperamos que para el segundo semestre pues mejore esta situación. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Y en otra información, madres de familia se quejan de directora de un preescolar por cobros por supuestos trabajos para el mejoramiento de la escuela, los cuales hasta el momento ellas no ven que se haga nada al respecto. Madres de familia del Jardín de Niños Josefina del Río en la comisaría de Cholul exigen la destitución de la directora Mirta Gongorilar, pues han registrado anomalías e irregularidades en el manejo de las cuotas voluntarias que aporta cada estudiante. La directora, porque trabaja terrible, esto no es de este curso y hay mala administración en cuotas, ella es la que maneja mucho el dinero de la escuela, ella no deja que lo maneje la sociedad de padres de familia, porque yo soy la presidenta y sé todo el manejo de la escuela. El martes tuvimos una reunión con ella y con la jefa del sector, la cual se portó muy prepotente la maestra, nos amenazó con que nos pueden meter en una demanda para ir a la cárcel por difamar a la directora. Las quejosas señalaron que la directora exige una cuota de 20 y 30 pesos para la limpieza y chapeo de la escuela, sin embargo, aseguraron que las instalaciones del Jardín de Niños se encuentran en malas condiciones. Por forma, te vayas atrasando, te va cobrando 20 pesos más, le va subiendo, entonces quiere decir que la cuota llega hasta 300 casi, y es mucho. Si yo tengo un hijo ahorita en la primaria, son 130 creo que pagamos, eran dos, y ella me decía, no es que es por niño, oiga, no puedo pagar por los dos, son casi 400 pesos. Vean esto, esto no es justo para nuestros niños, hay infecciones, o sea, eso es lo que ella no se pone a ver, dónde está su trabajo, ahorita las maestras están en contra de nosotras las que hoy venimos, porque la directora las tiene amenazadas, diciéndole que nosotros estamos hablando mal de ella, nosotros no estamos hablando del personal docente, estamos hablando de la directora que hace un mal manejo de esa escuela. Ella dice que se invierte en el Jardín de Niños cuando ni siquiera es así, ni siquiera se ve algún cambio en el jardín, siempre dice lo mismo. Así mismo, denunciaron que los estudiantes que no pagan a tiempo sus cuotas son exhibidos en un cartel a fin de que se apresuren a saldar su cuenta. Las entrevistadas acudieron a las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado para entregar una carta a su titular, Raúl Godón Montañez, donde detallan las irregularidades que han detectado de la directora del preescolar, quienes fueron recibidas por Efren Santana de la dirección jurídica de dicha dependencia. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión. Todavía tenemos muchísima más información, así que le invitamos a que continúe con nosotros. Ya estamos de regreso y a usted que le gusta la tecnología, le invitamos a que descargue la aplicación que tenemos para teléfonos inteligentes buscándola como Canal 10 y así podrá llevar completamente en vivo nuestra programación donde quiera que usted esté. Continuando con la información, les comentamos que María Guadalupe Ortiz Villafaña, Subdirectora Acreditación y Certificación en Materia de Lengua Indígena del INALI, manifestó la importancia del trabajo que se está realizando para la traducción de programas sociales que brindan el gobierno del Estado. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas está realizando la traducción de programas sociales en lenguas indígenas con el objetivo de que las personas de estas comunidades tengan acceso a estas acciones de gobierno, informó María Guadalupe Ortiz Villafaña, Subdirectora de Acreditación y Certificación en Materia de Lenguas Indígenas. Resulta que en los programas sociales llegan las beneficiarias, reciben la información en español y bueno, a veces eso es impensable, que puedan llegar los servicios o los programas sociales si le estamos hablando en una lengua que no es su lengua materna. En cuanto a intérpretes en lenguas indígenas, comentó que se requieren en todo el país, sobre todo en el ámbito de salud y procuración de justicia. De tal manera que pueda tener un juicio justo y que pueda ser atendido precisamente bajo el entendido de que sabe exactamente qué está pasando con su futuro y con su presente al poder contar con un intérprete que transmita los mensajes cuando él desconoce por qué se está siendo juzgado. Destacó que Linali diseñó un modelo de certificado y acreditación que permite poner en práctica las habilidades de los intérpretes. Con imágenes de Víctor Bicap, Georgina Vazelis, Notivision. Y mientras tanto, el Centro de Atención Integral al Menor de Desamparo sigue sumando esfuerzos para poder buscar familias que deseen adoptar a un menor y que puedan disfrutar y crecer en familia, como es el caso de los 15 adopciones que se han dado en lo que va del año. En lo que va del año se han logrado integrar un núcleo familiar a 15 menores del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, según informó la procuradora de esa dependencia estatal, Cintia Pacheco Garrido. Realmente estamos a un paso común en esta época del año, esperamos tener entregas próximamente, estamos trabajando muy fuerte en desvincular a niños jurídicamente, a los padres biológicos cuando no hay redes familiares, para que puedan tener una opción a vivir en una vida en familia. Dijo que el 49% de los niños que se han dado en adopción han sido mayores de 5 años de edad. La funcionaria estatal comentó que ya se tiene una cultura de la adopción de niños mayores de 5 años. Lo que sí es importante es los niños que son menores de 6 años, casi siempre quien llega a buscar una adopción pide bebés, ¿no? Estamos trabajando muy duro en la cultura de adoptar niños un poco más grandes. Desactualmente en el Caimede hay 360 niños, de los cuales algunos se encuentran en proceso legal debido a conflictos de familia. Con imágenes de Víctor Bicap, Georgina Vazelis, Notivision. Cambiando de tema, los melenudos siguen con su buena racha y siguen obteniendo victorias. Vamos a ver lo que les esperan en los próximos días. Luego de la tremenda semana en la que barrieron en casa a los toros de Tijuana y Diablos Rojos de México, los leones de Yucatán continuarán con las series interdivisionales, a hora de visita enfrentando a partir de este martes a los rieleros de Aguascalientes, sublíderes de la zona norte y posteriormente jugarán ante los haraperos de Saltillo. Este fin de semana fue más que fructífero para la causa melenuda. Jugando como verdaderas fieras, devoraron a los escarlatas, que al presentarse en el Parque Cúculcán a la mollevan siete victorias consecutivas. Los bingos siguen en el norte, con ventaja de cinco juegos y medio de los hidrocálidos. Una vez más quedó demostrado que la serie Leones Diablos es de las más esperadas por los aficionados yucatecos, de ahí que las entradas en promedio para los tres partidos fue de poco más de 11.000 gentes. De hecho, tras esta serie, Yucatán se mantiene como la segunda mejor plaza del circuito, con una asistencia de 271.259 aficionados, apenas atrás de los sultanes de Monterrey, que suman 293.483 fanáticos. En lo colectivo, los líderes melenudos ascendieron en Picheo, pues amanecieron en el liderato con 3.95 de efectividad, para desbancar a los pingos, y en bateo están en el quinto puesto con .292. Jesús Valdez se mantiene entre los mejores bateadores, pues con .352 de promedio, es el noveno mejor bateador de la liga mexicana, y en Picheo, Marcos Quevedo es el sexto mejor lanzador, con 2.54 de efectividad. Con imágenes de Antonio Ordóñez, e información de William Sierra Contreras, Notivision. Y cuando, continuando con información deportiva, les comentamos que Yucatán será sede de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán en noviembre. Esto informó Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte Yucatán. Yucatán se ha convertido en un precedente a nivel nacional e internacional, debido a que cuenta con infraestructura deportiva de primer nivel, señaló Juan Sosa Puerto, director del Instituto de Deporte de Yucatán. Dijo que el Estado ha sido sede de eventos internacionales, como la Serie Mundial de Clavados, y el Juego de Estrellas, por mencionar algunos. El funcionario estatal anunció que Yucatán será sede de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán del 14 al 30 de noviembre. Son niños entre 15 y 17 años, son aproximadamente 2.600 niños, vienen 12 países, 18 disciplinas. Yucatán también va a hacer ese evento histórico para eso. Así como un mundial histórico, viene un centro histórico, y yo creo que esto es un referente a nivel nacional e internacional, que Yucatán como tiene instancias de primer nivel, entonces vienen eventos de primer nivel. Por otro lado, comentó que están trabajando en reforzar algunas disciplinas, como golf, esgrima y atletismo, para lograr más medallas de oro el próximo año en las Olimpiadas Nacionales. Vamos a seguir el deporte, vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir apoyando a los atletas. Tienen unas pruebas de velocidad, unas de lanzamiento, pero también tenemos, no podemos descuidar, hay que apoyar un poquito más, sobre todo en esgrima. En esgrima hemos dado un buen apoyo, equipamiento, material, entonces tenemos que darles un poquito más de fogueo a la arena. Con imágenes de Víctor Bicap, Georgina Baceris, Notivision. En otra información, al parecer las lluvias continuarán, presentándose en la entidad, vamos a ver el siguiente reporte que brindó el Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida. La baja presión en el Golfo de México, asociada con una inestabilidad ubicada frente a la costa yucateca, registra un 80% de probabilidad de evolucionar a sistema tropical, informó el Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida. Es probable que este lunes esta zona de disturbios llegue a la categoría de tormenta tropical, al tener mejores condiciones para su desarrollo. Asimismo, se informó que este fenómeno registra un desplazamiento hacia el norte-noroeste y poco a poco ha estado ganando circulación y más organización. Debido a la baja presión asociada con la zona de inestabilidad y la entrada de humedad del Mar Caribe, todavía se prevén para este lunes lluvias de fuertes a muy fuertes, principalmente en el centro y norte de Quintana Roo, así como fuertes a puntualmente muy fuertes en el oriente, sur y centro de Yucatán y muy fuertes en la zona oriente y norte de Campeche. De igual manera, se pronostican vientos de 40 kilómetros por hora con rachas de hasta 65 kilómetros por hora, así como oleajes de 2 a 3 metros en la costa yucateca. Este domingo, las lluvias más intensas se registraron en Río Lagartos, donde el agua alcanzó los 32 milímetros de precipitación, 31 milímetros en Valladolid y 21 milímetros en Tisimil. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Norte y Visión. Esta ha sido la información más sobresaliente acontecida hasta el momento. Si usted requiere de mayor información, le invitamos a que visite nuestro periódico virtual www.noticiascanaldies.com. Una servidora, Ivette Carrea, les agradezco su atención a este espacio de información y los invita a que continúen con nosotros con lo más relevante de lo que ocurre en Quintana Roo con nuestro compañero Pedro Mart. Que tenga una excelente noche. Gracias por ver el video.